En la Comisión de Fomento Económico, por instrucciones de nuestro alcalde Alejandro López Caballero, hemos estado trabajando en fortalecer a todas las empresas, a todos los microempresarios. Es así que desde un inicio de la administración nos acercamos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al INPE, para solicitar una alianza estratégica con la Comisión de Fomento Económico. La intención era muy sencilla, era fortalecer y darle valor agregado a nuestras empresas a través de la marca registrada. La cultura de la marca, de registrar la marca, nosotros nos dimos cuenta que no estaba inculcada en la sociedad termosillense y fue por eso que nosotros empezamos a trabajar en inculcar el registro de la marca. Nos acercamos a INPE, fuimos el primer municipio en el estado que ofrece el servicio del registro de marca de una manera gratuita. Nos capacitó, vino gente del INPE, nos capacitaron y así empezamos a ofrecer este servicio de una manera gratuita. Solamente se pagan lo que son los derechos ante la federación. No es un tema menor y no es un tema minúsculo. Estamos hablando de los activos más importantes de un negocio, los derechos de propiedad intelectual. Hace unos momentos en este curso de capacitación que es gracias a ustedes, vimos cómo las marcas, el valor comercial de una marca puede representar el activo más importante de una empresa. Vemos en los derechos de autor cómo un derecho de autor como Mickey Mouse puede valer tanto en un tema de negocios. Vemos cómo una patente, cómo una invención puede tener una repercusión en la vida social y económica de una sociedad y puede ser que los inventores sean personas ricas, sean personas con dinero bajo un esquema de negocio. Todo esto bajo el marco de los derechos de propiedad intelectual, de los derechos de propiedad industrial. Como tú dices, el que se fomente la cultura de los derechos de protección de propiedad intelectual es algo que va creciendo poco a poco en el país. No podemos entender un mundo de los negocios, un mundo de la globalización, de la comercialización, de la mercadotecnia, del consumismo sin estos derechos de las marcas, de los derechos de propiedad intelectual sin que estén protegidos.